Hola buenas tardes, en esta ocasión quiero resolver la siguiente ecuación lineal dy sobre dx más 3x cuadrada y igual a x cuadrada para este caso pdx es igual a 3x cuadrada luego la integral de pdx dx es igual a 3 veces la integral de x cuadrada dx y esto es x cúbica la integral de x cuadrada es x cúbica sobre 3 por eso se cancela este 3 luego sigma dx es igual a e a la integral de pdx dx es igual a e a la x cúbica entonces e a la x cúbica va a multiplicar a toda la ecuación el lado izquierdo lo dejamos indicado tenemos dy sobre dx más 3x cuadrada y que multiplica a x cuadrada el lado izquierdo lo agrupamos con la derivada tenemos y por nuestro factor de integración y acá tenemos exactamente lo mismo x cuadrada por e a la x cúbica integramos a ambos lados cancelamos la integral con la derivada y antes de eso esta integral necesita algo de de atención por ejemplo vamos a decir que u es quien es u u es x cúbica luego la derivada de u respecto de x sería 3x cuadrada esto implica que du sobre 3 es tener x cuadrada por dx ok entonces podemos hacer una sustitución para calcular la integral voy a dejar en azul todavía tenemos la integral de x cuadrada por e a la x cúbica de x esto va a ser igual a que la integral de x cuadrada de x x cuadrada de x lo tengo como du sobre 3 entonces tendría e a la x cúbica que es u por du sobre 3 esto es un tercio de la integral de a la u de u y esto es un tercio de e a la u más c donde u es x cúbica ok entonces la integral de x cuadrada por e a la x cúbica de x es un tercio de e a la x cúbica vamos a dejar otra vez con negro aquí cancelamos la integral con la derivada y obtuvimos y por e a la x cúbica igual a un tercio de e a la x cúbica más una constante c si despejamos a y que es la solución es un tercio más c por e a la menos x cúbica esa es pues la solución para nuestra ecuación diferencial lineal dada ok pues eso es todo espero les sirva saludos y hasta pronto espero sus likes, sus comentarios y suscripción bye bye no 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 no